En este tour, ¿cómo te sientes tú en este Latin Tour? Que tú vas a estar junto con varios merengueros, igual que el Azai y los hermanos Rosario. Súper contento, todos son colegas, todos son buenos, gracias a Dios. Unas declaraciones que hiciste sobre la precandidatura de Alokoke, el boli, ¿de verdad tú piensas que ellos no están capacitados para ocupar un lugar en el Congreso? Tú piensas que sí. ¿Tu opinión es la que vale? No, porque somos todos seres humanos y somos colectivos. Yo solo soy un ser humano que dio una opinión y no tiene que ser acertado en verdad, si no es mi punto de vista. Yo creo que un cargo como ese tiene que ver mucho con los intereses del país y la nación. Eso no es un juego de que una compañía de transporte. Él dice que no hay unión entre los mismos urbanos, que nos ha ayudado a que tengan una fuerza, además no políticamente. Es que en verdad nosotros lo que hacemos es música y trabajamos de la música y del espectáculo. Entonces yo creo que ese es nuestro trabajo. Para abarcar más allá debemos previamente prepararnos y yo creo que después podemos ocupar cargos como ese. Omega, ¿qué podemos esperar? Omega, ¿qué podemos esperar de tu enfrentamiento musical con el Azazá ya en el Latin Music? Es que yo no me enfrento con nadie. Cuando aquí haya una persona que supere una de las canciones mías del 2005 para ayudarlo, entonces yo vengo y lo dé barato, pero aquí no existe nadie. O sea, que tú estás solo, tú estarías solo reinando ahí con el merengue de mambo. No, yo voy a estar ahí, el Azazá va a brillar también, Sujetico, cualquiera, Tito Swing, todos esos muchachos son buenos. Él no tiene un proyecto que canta bachata, que canta bachata, que canta bachata. ¿Cuál es el álbum internacional en este disco con Aikon, verdad? Va a salir un álbum nuevo con Aikon, que en este álbum se llama El Negrito, es un álbum latino, la mayoría de temas son español, ahí hay letra y música mía también, y ahí van a salir los canciones conmigo, claro. ¿Cuál es el álbum internacional? ¿Cuál es el álbum internacional? No hay que variarla, es simplemente un permiso, que creo que no lo hemos ganado y además los hijos míos comen. Tú le has escrito a Ozuna, le hiciste una canción a Ozuna, ¿espera una vez en un futuro una canción a Ozuna, así, en mambo o reggaetón? Claro, hay dos colaboraciones trabajándose, todo es cuestión de saber cuáles temas se van a lanzar primero. Omega, ¿cómo está tu salud? Decía al dueño del circo que tú estabas interno por hepatitis, ¿eso es real? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo para no cometer los errores en el pasado? Es que simplemente tú tienes que aprender de lo que tú has conocido y lo que tú has vivido, ya tú no tienes que hacer nada, cuidarte. ¿Viene la política, dónde te veremos? Siempre apoyando al pueblo, siempre del lado del pueblo, siempre para que al pueblo le vaya mejor, siempre para que los impuestos sean bajos, siempre para que baje la gasolina, siempre para que no se roben nuestro oro, siempre a favor del pueblo. Nunca lo he hecho, ni pienso tampoco que voy a aspirar a nada, solamente deseo lo mejor para esta nación. Omega, una pregunta, ¿cómo tú vienes para el latín? Eh, fuego con todo, ustedes saben. ¡Tú no sabes!